¡Amigo! ¡Ah, listo! ¡Están prendidos de fuego los pibes! ¡Oh! ¡Todo mi gusto, tú, tan! ¡Toma! ¡Se ve! ¡Sallino! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Es horrible! Una motivación de Steve que tiene las ganas de campeonato que no juega más. Está bueno el campeonato. No por la competencia, por borrarse las pablas, darse los trechos, ir a un skatepark que normalmente no recorres. Y si sos local del skatepark, ver cómo lo aprovechan otros skaters y hacen cosas que interpretan de formas diferentes. Esa es la parte que va a compartir, exactamente. Así que, joya, buena onda de poder para ir. Tenemos campeonato récord de participantes. Nunca se dieron tantos competidores. Compitidores no, participantes, participantes. Mejor participantes. ¡Está rígido! Recién pasó un minuto y medio. Viste que parece poco, tres minutos, pero cuando estás andando en la pista, tres minutos es un montón. Terminás destrozado. Se vino Rocky, ¡Vamos Rocky! El Rocky ganó el campeonato de video creativo. Lo ganaste vos el video creativo de la fase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Epa! ¡180.50! ¡Rijo mío! ¡Escuché como un rock está ahí! ¡Río! ¡Se va preparando! ¡Gracias por ver! ¡Sue 1 minutito 10! ¡Waitamos a terminar que cierren! ¡Yes! ¡Están fanáticos, eh! ¡Ven a ver esa avisada este! ¡Ven a ver esa avisada! ¡Vamos! 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 Valentino Gatriz, Nicolás Houserman y Benjam McLaughlin acérquense a la garpa porfa que siguen ustedes ¡De repente! ¡Oh! ¡Qué es lo que pasó! ¡Diento, diiento, diiento, diiento!